Para nosotros es importantísimo hacer esta aclaración pública de cómo se vienen manejando los fondos y además compartir con ustedes y con los escritores rionegrinos que tenemos la fiel vocación de poner en funcionamiento de acuerdo a lo que marca la ley del fondo y los reglamentos que así lo determinan el fondo rionegrino por varias cosas. Primero porque es un anhelo de toda la comunidad rionegrina y puntualmente de los escritores poder tener este fondo funcionando. Hoy en día tenemos empadronados 302 escritores en toda la provincia de Río Negro. Se hizo una vez finalizado el empadronamiento, se le solicitó a cada regional que haga la elección de su representante para que integre lo que es el Consejo Asesor del FER, que es una herramienta clave, porque es el intermediario y el nexo directo con el Secretario de Cultura para llevar adelante todas las actividades que tiene que llevar el Fondo Editorial Rionegrino. Le vamos a pedir opinión a los escritores en el carácter de representantes delegados de cada zona para ver cómo seguimos adelante con este tema de la edición, con el tema de la definición del Consejo Asesor y del Consejo de Administración, como bien dijo la Ministra, y eso queremos hacer. Y por eso tampoco tenemos cierto cuidado en no definir absolutamente cómo va a ser la edición, qué vamos a editar, porque la ley en ese sentido es muy amplia. O sea, habla hasta de sistema audiovisual, pueden ser CD, pueden ser películas, pueden ser... Es la edición de obras de arte, eso es el Fondo Editorial Rionegrino.